Cierro mis ojos y abro mi corazón y en el silencio puedo escuchar tu voz Tres minutos para Dios Que rico saludarlos a todos ustedes, tres minutos de Dícale a Dios en este día Por aquellos días después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros Palabra de Dios, te alabamos Señor El texto de hoy nos damos cuenta que es una continuidad de la discusión que inició esta semana ¿Qué debían hacer? Y nos damos cuenta de ese proceso que empieza a realizarse y cómo se va ejecutando Y comienza con esta frase Después de una larga discusión, es decir después de escucharse se toman decisiones Las decisiones se toman después de escucharnos, no se toman antes Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones por nuestras acciones Olvidando escuchar a los demás Los apóstoles en una situación que ellos no tenían decisiones claras Se reúnen y toman decisiones después Escuchen la frase Después de escucharse Después de llegar a acuerdos Después de buscar soluciones juntos Después de decir este es el camino que vamos a tomar juntos No cada uno por su manera Con su gusto, con su preferencia No, se toman las decisiones juntos Lo segundo que no podemos olvidar es que se necesita a alguien que lidere Y en este caso vemos que Pedro se levantó y dijo Es decir, Pedro tomó el liderazgo Y por eso muy bien nosotros lo conocemos como el primer Papa Que existió en la iglesia Aquel que Jesús le entregó ese liderazgo Eso no quiere decir que deje a los otros al lado Que los demás valgan menos No, el líder es aquel que escucha Comparte, acompaña, orienta Y también alza la voz Cuando hay que decirlo para continuar Porque a veces tendemos a quedarnos dando vueltas Y vueltas en el mismo lugar Y no avanzamos Y allí es donde aparece el líder Aquel que orienta Y ese líder no solamente es en el caso de la iglesia En este caso lo tenemos representado En nuestro Papa Francisco En nuestros obispos, en la diócesis En el caso de una comunidad parroquial Pues están los párrocos, los sacerdotes de allí Y así sucesivamente puedo hablar de ese líder Que alza la voz para continuar el camino Alguien necesita que lidere Y eso no lo podemos olvidar En las familias conocemos hermanos o papás Que son líderes Alguien debe decir y alzar la voz Para continuar y tomar una decisión Juntos como hermanos Luego ¿Qué nos enseña también? Nos enseña algo muy claro Podemos cambiar Lo que siempre se ha hecho así A partir de esa reunión Que se llamó el primer concilio Apostólico Comenzaron a haber cambios Comenzaron a tomar Otras decisiones Comenzaron a cambiar Aquello que siempre se había hecho así Hay veces que nosotros nos quedamos Con la famosa frase Siempre se ha hecho así Y aquí siempre se ha hecho así Y se nos olvida Que hay momentos Después de reunirse En escucharse Se dan cambios Es lo que nosotros percibimos A lo largo de la historia En la iglesia Algunos me preguntan Padre en la iglesia Si ha habido cambios Claro que ha habido cambios Los cambios de forma Se hacen Cambios litúrgicos Cambios en la manera De celebrar la misa Cambios en la manera De cantar Ha habido cambios En la manera De recibir la comunión En la boca En la mano Ha habido cambios Y así Los ha habido Y los seguirás habiendo Eso no nos cabe duda Así mismo sucede En nuestras culturas Así mismo sucede En nuestras familias Hay momentos Que hay que hacer cambios Pero no cambios De imposición Son cambios Que hay que irlo realizando En la medida Que los vamos dialogando En la medida Que los vamos asumiendo Hoy Claramente Nos recuerda El texto Podemos cambiar Lo que siempre Se ha hecho así Después de un proceso Después de escucharnos Se toman decisiones Y alguien Necesita liderar Ese texto Y ese ejemplo Lo vemos Reflejado En los primeros Apóstoles Que Jesús llamó A los que Él eligió Así como Jesús Y su cambio Seguirán habiendo Y seguirán continuando A lo largo De toda la historia No le tengamos miedo A los cambios Los podemos hacer Los podemos hacer Y más Cuando son Para mejorar Cuando son Para avanzar Cuando son Para ayudarnos A ser mejores Seres humanos Mejores discípulos Mejores cristianos Mejores personas Allí Hay que hacer cambios Los cambios Son Para ayudarnos A ser Cada día Mejor A todos ustedes Una bendición Muy especial En este día Y que sea El Dios Todopoderoso Que los acompañe Y los proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Te bendiga Cierro mis ojos Y abro mi corazón Y en el silencio Puedo escuchar tu voz Tres minutos Para Dios Cierro mis ojos Cierro mis ojos